A medida que ustedes, bueno, primero ocupan suscribirse al canal, segundo se ocupa darle a la campanita para que cada que se suba un video, cada que empecemos el en vivo, ustedes se den cuenta que ahora se empieza. Y de todas maneras el en vivo lo pueden ver grabado, no hay problema por eso y es importante los me gusta, es importante que compartan porque, miren, esto del bloqueo de YouTube, la desmonetización, ya me tienen en la mira, es un, ya cada que subo un video me lo desmonetizan, entonces yo les pido que haya una revisión y ya me lo revisan. ¿Se acuerdan del video este que subí donde hablaba yo de las ferohormonas, de la importancia de las ferohormonas como atracción? Pues resulta que sí me lo desmonetizaron, entonces ya, bueno, tengo muchos, todos los videos donde hablo yo de cannabis están desmonetizados. O sea, YouTube no quiere que hable yo para nada de cannabis, que no hable de los beneficios que tiene la marihuana. Fines medicinales, yo no hablo de fines lúdicos, no hablo de fines de los que les gusta fumársela, no. Fines medicinales de la cannabis, todos mis videos de cannabis están desmonetizados, en el que estoy hablando de hormonas, de las ferohormonas, me lo desmonetizaron y tenemos 14 videos desmonetizados también de Calanchoe. Estos videos se han ido a la baja, ya muy poca gente ya los ve, ya hay algunos que no los ve nadie, no los está promocionando y hay algunos videos que nada más tienen una visualización al día. O sea, prácticamente pues mataron esos videos, ya no se ven, hay algunos que sí tienen, algunos que se han defendido. El mismo video se ha defendido, las mismas personas lo siguen el video, lo buscan, pero no porque lo promocione YouTube. Entonces, videos, ejemplos, ahorita no les voy a decir el nombre, pero hay un video donde hablo yo de Calanchoe, los daños que puede causar en las azoteas. Porque en la casa que yo vivía antes, en esa azotea no estaba impermeabilizado, cayeron algunos propágulos de Calanchoe y salieron plantas, pero empezaron a dañar la losa, los Calanchoes, porque sus raíces son muy fuertes. Entonces, hice un video donde digo que pues hay peligros en el cultivo de este Calanchoe. Este video tenía como 1500, 2000 visualizaciones diarias, porque era un video que llamaba la atención. Ahorita está ya en 20, 15 visualizaciones. Entonces, este bloqueo, esto que hacen de quitarle la publicidad a los videos, hace que no les llame la atención. Ya no lo promociona. Como le quita, como no tiene publicidad, no lo promociona YouTube. Como no lo promociona YouTube, hay pocas visualizaciones. Entonces, prácticamente, vamos a decir que los 14 videos de Calanchoe, ustedes son los que van a mantener vivos estos videos. Ya no más depende de los sanandos, depende de las personas que son mis seguidores, de mantener vivos esos videos. Si no, van a... No los voy a quitar, porque no es mi idea eliminar esos videos. Pero ya no va a haber... No van a estar mucho a la vista, ya no lo están promocionando. Ya casi vamos a cumplir dos semanas con ese bloqueo. Dejé de estar haciendo videos todos los días, porque si no, ya llevaría 15 videos. Creo que hice el video hasta el 8. Si fue el último video que hice, del día 8. Y hoy vuelvo a hablar de este tema. Dije que no iba a volver a hablar. O sea, bueno. Lo único que pasó fue que yo pensé que el video de las ferohormonas, al momento de que pido que las revisen, me le quitarían el bloqueo. No, se resulta que no. Ya, o sea, es... Ya todos mis videos me los están revisando. De que para ver si cumplen sus las normas de YouTube. Y si no cumplen las normas que ellos dicen de YouTube. Porque para ellos hablar de Kalanchoe no es cumplir las normas de YouTube. Y adelante. Pero para esto, una persona que me recomendó, que por qué no me iba a otra plataforma. ¿Por qué no empezaba a llevar mis videos a otros, a otra plataforma? ¿Sí? Y descubrimos una otra plataforma que es de monetización. También donde, bueno, se puede ganar dinero por un video. No es la idea. En ningún momento mi idea es ganar dinero por andar generando videos. La idea es llevar estos conocimientos, llevarlos a más personas. Esa es la idea principal. Pero descubrimos, me recomendaron una que se llama Cocoscope. Cocoscope. Esta plataforma es como si fuera YouTube. Va empezando. Entonces me di de alta en Cocoscope. Pueden buscarme como Don Kalanchoe. En esta plataforma se llama Cocoscope. Y esta plataforma, la gran ventaja que tiene es de que ahí vamos a poder crear nuestra plataforma. Donde vamos a poder poner los cursos, los cursos que les he estado hablando. El curso de microdosis, el curso de metafísica. Vamos a tener un curso completo de herbolaria. Vamos a tener curso, vamos a llevar también el curso de Reiki, curso de varias terapias energéticas. Sí lo vamos a poder llevar en esta plataforma. Entonces les invito a que me sigan en esta plataforma. No es muy conocido. Se llama Cocoscope. Búsqueme como Don Kalanchoe. Y ahí sí voy a poder subir. Voy a subir todos los videos. Todos los videos yo los tengo guardados en una memoria. Voy a subir todos mis videos a esa plataforma. No me voy a salir de YouTube. Para nada. Pero sí vamos a migrar. Y va a haber muchos videos nuevos. Que no van a aparecer en YouTube. Porque allá sí podemos hablar de la cannabis. En esa plataforma no hay restricciones. Tiene otros temas como algunas personas que pueden llevar videos de sexo explícito. Yo considero, bueno, nada más mientras no te guste hacer eso, pues no hay problema. Pero ahí no hay una restricción para hablar. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que encontré. Entonces YouTube, tus restricciones te están haciendo de que nos migremos a otras plataformas. Donde sí podemos expresarnos. Donde no nos van a poner una censura. Donde no van a poder... Donde sí podemos hablar de cómo se puede sanar a la gente. Espero que Cocoscope no empiece a poner restricciones. Porque entonces tendríamos que migrar a otro canal. Entonces los invito. Búsquenme como Don Calanchoe. Ya me pueden encontrar como Don Calanchoe aquí en YouTube. Me pueden encontrar en Facebook. Me pueden encontrar en Twitter. Me pueden encontrar en Instagram. Y ahora en Cocoscope. Entonces no me aprendo el nombre, ¿no? Cocoscope. Sí. Los invito a que puedan migrar. Hasta ahorita solamente llevo dos videos subidos. En el transcurso de una semana. Bueno, no sé cuánto vaya a tardar. Tenemos más de 1,400 videos. Entonces vamos a tardar un ratito en subir todos los videos. Llevárnoslos a Cocoscope. Vamos a evaluar qué tanto funciona aquella plataforma. Y veremos si seguiríamos en YouTube. O de plano migrar a otros. Ya ven que les había dicho de migrar a Instagram. Hacer todos los en vivos, todos los videos. Llevármelos a Instagram ya. Bueno, resulta que Cocoscope. Tiene una ventaja. Algunas personas me han pedido mi cuenta para depositarme un donativo. Un agradecimiento. El Cocoscope sí tiene contemplado eso. Entonces, bueno. Creo que tiene muchas más ventajas esta nueva plataforma. Que lo que estamos en YouTube. En base a estos bloqueos nos están empujando. Para buscar nuevos lugares. Y nos vamos. Por lo pronto sí voy a empezar a subir todos los videos. Tiene la gran ventaja de que todos los videos de YouTube sí los puedo poner. Me los puedo migrar a esta nueva plataforma. Y bueno. Espero que me puedan seguir. Espero que podamos hacer nuestra comunidad muy fuerte. Pero allá. Sí. YouTube. Nos está metiendo. No me gusta que me bloqueen. No me gusta que no me dejen hablar de ciertos temas. Creo que en las ferohormonas no hablé de ningún tema que dañara a las personas. Y sin embargo, tuve ese bloqueo. ¿Sí? Ya me están persiguiendo. Ni modo. Nos vemos YouTube. No.